El Consejo de la Magistratura del Chubut, que es el modelo que yo les voy a comentar un poco en qué consiste, porque si a ustedes les resulta una referencia útil ahora que están buscando un cambio, ya tiene vigencia, 18 años de vigencia tiene. El sistema anterior al que tenemos ahora era altamente corporativo, porque para la selección, incluso para el ascenso de magistrados y funcionarios, eran los colegios de abogados que proponían ternas al Superior Tribunal, que después hacían la propuesta a la legislatura que entre los tres ternados y demás elegían, siempre tratando de... En general se respetaba el orden que había dado esa oportunidad a los colegios de abogados, pero ese era el modelo que imperaba anteriormente. A propósito de la reforma constitucional de 1994, que se incorpora en la figura, el órgano del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, casi en forma simultánea, en Chubut también se hace una reforma constitucional donde se incorpora ese órgano y donde aparece un modelo que corta un poco los lineamientos de los que ya venían existiendo en el país, porque tiene un componente popular muy fuerte, porque es un modelo que no se conocía, bastante inédito en ese momento. Lo que se buscó en ese modelo, quienes lo diseñaron, quienes lo impulsaron, les comento que el gremio judicial en ese momento también acompañó fuertemente esa iniciativa y de hecho logramos la incorporación de un representante nuestro dentro de la estructura del Consejo de la Magistratura, no un representante del gremio judicial. Generalmente la propuesta viene y nace por el compromiso que tiene con el órgano, desde la génesis misma, viene de la propuesta del candidato, suele venir del gremio y después son todos los afiliados, todos los empleados judiciales que votan. Pero el objetivo que animó un poco este modelo de Consejo de la Magistratura era reforzar la independencia del Poder Judicial y articular, ¿no es cierto?, estas dos ideas de justicia y de democracia y transparentar, transparentar todo ese proceso. Yuguda en definitiva entonces quedó conformado el Consejo de la Magistratura con 14 miembros. Bueno, uno es el presidente del Superior Tribunal, que no necesariamente es el presidente del Consejo de la Magistratura, rara vez lo ha sido, después hay un representante por el Colegio de Abogados por circunscripción que se elige por voto de su estamento. Un representante de los empleados judiciales, que ya también le comenté cómo era la elección. Tres representantes de los magistrados, también uno por cada circunscripción judicial, pero aunque ahí se une la circunscripción de Trelego y Madrid, y por eso no son cuatro, sino que son tres. Y cinco representantes populares, que eso también fue algo novedoso junto con la incorporación nuestra en el Consejo, que no tienen que ser ni empleados judiciales ni abogados. Entran, digamos, dentro de las elecciones generales, van con las listas de los partidos políticos y no tienen necesariamente que estar afiliados a los partidos. Esa es la composición con la que arrancó el Consejo, con la que se viene desenvolviendo hace 18 años y con la que hay satisfacción en cuanto a su funcionamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Gracias. Gracias. Gracias.